Del cerro atrás cabó la boca de tu noche en oscuro acero de tu negra piel para dormirte entre la soledad llorando el calor del llanto del niño en su mano un antial febril mojado de antigua y antiguo de cansancio y lento su andar tiene una lanza por el calor y en sus espinas dejó las manos ahora la sangre con otro color y al rayo loco de su corazón el destino de tu nombre fue final y la luna que ella ya no alumbra más la hembra cerró su vientre y por la frente ese rey de San Rojo dejó sus bellas hacia el norte y buscó camino para allá morir y como madre llegó también su madre y la luna por adentro y el amo se diera y anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal clavó su pecho en la roca como en una herida sin gritar su voz se oyó en el cielo su hija la luna por adentro y el pecho de la peruril mojado y antiguo de cansancio y lento su andar Tiene una lanza por el jardón Y en sus espinas dejo las manos Para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!